Una empresa contratada por el Instituto Nacional de Aprendizaje en junio de este año se encargó de realizar los estudios sobre la cadena de valor del maíz y transformación industrial en la región Brunca. Esta iniciativa es de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, que busca que la actividad del maíz sea rentable para las ocho asociaciones que existen en los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires. Como parte de la propuesta se buscó la ayuda de Banca para el Desarrollo, que a su vez acudió a Lina para la contratación de los estudios. Arrancamos con un estudio, una investigación que se denomina Análisis de la Cadena de Valor y Transformación Industrial del Maíz en la región Brunca. De lo que se trata es de determinar qué posibilidades hay de que el maíz genere mejores ingresos a los productores, especialmente aquí en las comunidades productoras, sobre todo en Pérez, Celedón y en Buenos Aires. Y bueno, eso nos llevó varios meses de trabajo, de todo tipo de actividades que realizamos, desde consultar estadísticas, información bibliográfica, otros estudios que se han realizado, fuentes a nivel mundial y nacional. Y también, por supuesto, tomamos en cuenta los puntos de vista y las opiniones de los dirigentes de las organizaciones locales, de productores, como también directamente los productores. Esos estudios determinaron que si se sigue trabajando en la comercialización actual, no es rentable. De ahí que es necesario industrializar el producto para evitar a los intermediarios. Lo que se determinó es que en realidad, como está funcionando hoy la actividad maicera, está efectivamente generando poco beneficio económico a los productores, pero que hay otros caminos, hay otras alternativas. Justamente de lo que se trata es que las organizaciones locales, las asociaciones de productores y especialmente bajo el liderazgo de la OPIAB, promuevan que el maíz se utilice para actividades con un mayor beneficio económico. Por ejemplo, industrializar o, por ejemplo, generar un mayor valor de la producción de maíz. Y esto gracias a que se unan las distintas asociaciones, hay una gran cantidad de productores en la región y que todo ese maíz, en lugar de canalizarlo como materia prima para las industrias que pagan bajos montos, que en realidad pueda ser procesado a nivel local para una gran cantidad de usos y que pueda eso generarles un mayor rendimiento económico. Para sacar adelante el proyecto se tiene que trabajar en equipo. Trabajar en unión, también capacitarse, también tener una visión empresarial y especialmente procesar la producción por medio de industria a nivel local. Y todo esto requiere inversión, pero también requiere conocimiento. Es decir, hay un enorme esfuerzo. ¿Cuánta inversión se requeriría según esos estudios? Esos son cálculos que justamente se tienen que hacer a continuación. O sea, sí estamos hablando de una inversión cuantiosa. Seguramente son varios cientos de millones de colones, pero por dicha, detrás de este esfuerzo está el Sistema de Banca para el Desarrollo, está el Instituto Nacional de Aprendizaje, está el Ministerio de Agricultura y hay una gran cantidad de instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, que sin duda alguna darán respaldo para que UPIAB y las asociaciones de productores realicen estas inversiones que son importantes. El tema de la creación de un consorcio sería de análisis entre la UPIAB y las asociaciones de productores a partir del próximo año.